Deli no, en este mapa no. Vamos a jugar una con Chips. Al final es nene, es nene. Biri, tenés que jugar Age 2 a ver si me podés ganar en la AGS. Dicen que estoy más fácil en el Age 2. Así que es tu momento de ganarme en el Age 2, pero si apostás al Age 4 te voy a pasar el trapo. Ah, nene, nene. Iba a decir no, no, nene. Bueno, ingleses contra franceses. Esta es la que ya sabemos. Los franceses se viene un nerfeo importante. Vamos a jugar con chinos que no creo que lo nerfeo. Así aprendemos esta, sí. Y nos relajamos jugando este juego. Soy chino, soy chino. Sí. Soy chino, aparentemente. ¿Qué hacemos acá? Vamos a probar de hacer estas cosas. Vamos a meter un segundo TC rápido en este mapa, que es fácil de guilear. Fácil de proteger. Si el Biri me pasa en el ranking, le pongo Biri a mi hijo. ¿Te imaginas? No, el Dom le va a hacer un tema, che. Bueno, lo bueno es que va a haber un gen... Va a haber un chabón gamer, eh. Si el Age 2 sobrevive de 15 años, va a estar jugando. Va a estar ahí compitiendo y va a obtenerle a mí de coach. Pobre pibe, cómo me va a sufrir. Imagínense las puteadas. Cómo lo cagaría pedos, no voy a... Va a ser difícil, che. Nos ponemos a streamear a los 3 años ya. A ver qué pasa si levanta público. A los 15, pero a los 15 ya tiene que tener varios campeonatos en su... A ver... A los 15 años lo mínimo que le voy a pedir es que gane un par de campeonatos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, Kata está para otras cosas. Grandes cosas, pero no, no. Sus primos se ponen a jugar al Fortnite y ella no quiere saber nada. Se raja. Kata... Uy, para que este va a la madera. Kata no le interesa el gaming. Es el primer nene, sí, sí. La nena no le gusta la Kung Fu. Capaz a los 15 años está compitiendo con Lee Ray. Porque Lee Ray va a tener 30, 30 y pico. Un viejo choto va a ser. Está jugando. Imagínense la nueva generación. No le vamos a concentrar. No le vamos a concentrar. No le vamos a concentrar. Vamos a entregar estas orejas. Nicolabique Sí. Es como el organismo". Kata. 500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Mil. Es fácil. Kata. ¿Qué haces Nazper? Gracias por los ocho meses che, buenos almohadones, si la verdad que están buenísimos, me llegaron hoy y bueno voy a me parece sortear dos o tres y el de capoche me lo voy a quedar claramente, no sé si al loco ser le tengo que dar su almohadón, si no lo sorteamos, no sé si alguien quiere un almohadón del loco ser de recuerdo ¿Qué? ¿Por qué tengo tanta madera? Es un error, me parece que la cagué Tres en oro, un peli, todavía no upió pero estaba upeando, necesito meter Will Barrow y agarramos un ciervito ¿Está juntando piedra o no? Va a venir con jinetos, me parece Necesito un cobrador de impuestos eh, hay que llamar a la FIP ¿Tortear del loco ser? Si puede ser, es una buena opción ¿Qué haces hermano? No me bloquees No es que quiero jugar tranquilo Vamos a venir a reiviar ahí Por acá no me puede reiviar No tenemos casi lo suficiente como para hacer el segundo PC Bueno, ya recorremos todo el mapa Falta... El Tax Collector ¿Qué? ¿Cuándo me bajó tanta la vida? ¿Cuándo me bajó tanto la vida? Debe poner una torre acá ¿Cuándo me bajó? No, no lo diría ya ¿Qué fue eso? Fue medio raro, ¿no? Y nunca llego con jinetes Y me di cuenta y me estaba pegando hace rato Y me di cuenta y me estaba pegando hace rato Bueno, falta poquito para meter el segundo tercer Vamos a hautear Vamos a meter acá Vamos a meter acá Ya con esa torre nos protegemos Capaz está repuntando piedra el piedra porque no llega donde A ver dónde hacer el PC Creo que es un buen lugar porque hay que hacerlo Si viene el primer jinete de este lado Vamos a poner el PC acá, me parece No tengo los ciervos Medio lejanos Ah, ahí me lo jodimos Vamos a ponerlo acá O cambio Y durante el otro Ok No creo que la medicación Vamos a meter Y yo La medicación Vamos a tener un equipo Deberan No me va con mi Y yo ¿Qué es la medicación? ¿Qué es la medicación? Y yo Me voy a más Vamos a ver Que el equipo Ó Esa O ¿Qué es la medicación? Esa Voy a hacer un cuartel me parece para defenderme de Ay boludo que la estoy queriendo un montón de empleados Necesitaría haber hecho un cuartel realmente Voy a poner este gimnasio del peto este Chao, bien jugado Me falta actores por favor ¿Por qué sigo acá con...? Voy a meter un lancero acá Tengo la dinastía ya activada así que ya los aldeanos empiezan a hacerse en tiempo récord Me imagino que voy a atacar acá... ¿Qué hace el Zed? Gracias por los 9 MS Che... ¿Cómo es eso? A ver si tiene pensado hacerme algún tipo de push... Tiene varios jinetes eh... Voy a tener que defenderlos... ¿Qué hace Gaspar? Gracias también por los dos MS Che... Los alienos se hacen rapidísimo acá... Ah mira... Pero... no sé si le conviene tradear... ¡A ver si está lo que aparece! ¡Shh! 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 Hay un par de cosas, pero no estoy mal Hay un taxi collector Hay un par de cosas Voy a hacer un taxi collector, voy a tratar de opiar Quiero ver que está haciendo Yo creo que me va a hacer una lincha, ¿no? En cualquier momento Ya podría casi upear Se vienen arqueros también, no me importa Ya tengo upear Vamos bien Ah Se vino con ramps también Puta madre Cómo me vino hoy No me la esperaba la ramp A la mierda Justo me agarró por un pier Cómo la cae Cómo la cae Esto está mal Cómo puede ser que no le pegue a la ramp Cuántos alienos tengo, pero un montón Es un malín Mianos Esto está mal Un arroz Nada más Vamos a meter este Acá Son una pija los chinos, eh . ¿Qué es lo que pasa? No sé para qué es esto, podría haber ganado fácil haciendo otra cosa, quería probar el boom. ¿Qué es lo que pasa? 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 Bueno, estamos al horno. ¿Cuánto tengo? 47 economía. Vamos a tratar de golearnos acá. Todavía estamos vivos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? pero por favor por dios que desbalancea está esa unidad viejo dale pero no salga justo en el momento clave qué jugo de poronga viejo y los boludos se dan toda la vuelta pero andá a reparar por el otro lado qué quiero hacer con qué bajo esos jinetes desbalanceados estoy dando una chance a este pibe porque juego con chinos tendría que levantar esto y no lo puedo levantar los lanceros son un asco y en aldeanos debemos estar iguales hay me mató un lobo esto tengo una leche pero dejate de joder cómo puede ser que un lobo me mate eso qué locura viejo un lobo me mató no pude ni bolearme porque un lobo de mierda me mató no me gusta esta silche no ahí no no la pongas ahí se están cortando siquiera que me mató un obo de mierda tuve que estaba muertos y vamos a tomar ah no me mató siquiera siquiera Esto también te toca un terea, ¿no? Vean, ahí puede ser terminado y con la cramina. Tiene una lisa, ¿eh? Tiene una lisa, ¿no? Encima se curan muy mal paridos. No, todo está perdido. Ahora, disparen, disparen, juego. Ah, mirá, me está poniendo uno. Ah, se viene con altura, no, esto no va a funcionar. Vamos a mandar más. No, es un arco esta caballería. Ah, me voy a ir. Ah, me voy a ir. Dale, dale, dale ¿Cómo se subió esto, no? Bueno, a ver qué ¿Qué hacemos? Ah, me están matando los aldeanos Ah, no, no, me mató uno de estos ¿Pero qué onda? Me mató también los aldeanos ¿Pero qué le pasa esto? Ah, le deben sacar un treo Pero mueren todos No sube esto Nada, boludo, estoy perdiendo Toda la economía que tenía Vamos a meter un castillo Pongo un PC si no pierdo más Qué desastre este partido, viejo Bolear no, no es que voy a bolear No se puede bolear acá Tendría que meter un par de reideos Me acabó el oro Y no tengo oro en ningún lado Upa, eso es un temita, eh Caga el oro Capaz este lo puedo hacer Tendría que hacer un treo ¿Cuánto vale? 500 Ojo parando encima Ojo puedo matar el aldeanos Ya se entiende Ah, lo movió justo Otro castillo Bueno, este capaz Ah, mirá A ver cómo se repara esto Pero dale, no mueras vos Anda a ayudar a reparar Ay, Dios mío Monta por acá Estoy perdiendo esta Podronga ¿Dónde está el treo? Me viene una buena A ver Vamos a poner estos acá ¿Qué es esta mierda Que sale? Vale Increíblemente Todavía no podemos No, pero aquí tiene Un puto sniper Ah, mira Me encuentro Vamos a poner unos acá No dejé nada acá Llevo un pelote No dejé ni estos Qué boludo Que me llego No, mira la cantidad que tiene Este partido Nada más demuestra Que los chinos Son una perda Pero ¿Dónde van, amigos? ¿Dónde están esos caballos? Ah, acá Ah, tiene la movilidad De la concha de la lora ¿Dónde están esos caballos? Y estos caballos ¿Qué es esto? No, no puedo hacer nada En este partido Realmente Me necesito Treviarlo de una vez Pero no puedo ni treviarlo Como tiene demasiado Ay, bueno No, no, no Hay un pelete No, no, no No, no 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 puedo creer como no me gano todavía. Es bien malo. Estoy tirando acá. Tendría que hacer... No, perdí por no... Por no scoutear bien. No me imaginé que me venga a encontrarlo. Igual es imposible frenar eso. A menos que llegues a Castillo rápido. No, no disparan las mías. Decidieron... Podría hacer triple establo. Y matarlo con pura... No. 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 Que es malo malo este, eh? Cuanto tengo en economía 51, daré un pico A ver, por la vista no Tiene una cuchilla más Igual debe estar columpiada No hay nada para eso, che No podemos No hay nada para eso Que desastre, che Ah, mira Ah, son de agua, mira esto No queda de enfoque No queda de enfoque Qué lástima que rompí eso. Tengo atribuirle a hacer igual, pero para qué lo quiero. Quiero sentirlo, ¡nice! Ahí están los, ¡sí! ¡Tengo unemy! ¡Veor! ¡Veor! ¡Aquí ya! ¡Veor! ¡Suscríbete! 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 Estaré muy muerto ya ¿Para dónde vamos, pedazo de boludo? Oh, no me gusta mucho Ustedes son los que vamos a hacer No, no se olvide No, 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 no ¿Qué es lo que pasa? Acá hay mucho en Feudor, no sé si No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Ah, qué divertido, no pasa nada No, 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 no pasa nada Bueno, ¿qué estoy haciendo? Me distraje mucho Esto es un problema comercial, me parece, ¿no? Juntos aliados tenemos, 138 Otro cañón, pero parece que te la paje Me falta un poquito de oro, me parece, a mí No, no pasa nada Tiene una full capacidad No, no tenemos un castillo acá No tiene todo el oro, me parece No, no pasa nada Ah, pero vale Se me trababan En este oro no tengo alcance No, no tengo que hacer más aldeanos ya No, no tengo que hacer más Qué partido atrás ¿Y la baile o la baile? Creo que es esto, che Bueno, para... No tengo que reparar ahí La mandaron... Ah, tengo mucha... Mucho de esto Ya no tengo tiempo ¿Verdad? You want a entrar? ¿USnoc produced esta? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ser en moim tu labor? Ah, mirá, ¿dónde están mis canseros? No sirven para nada, ¿no? Ah, me están atacando ahí. Me dormí, me dormí. Me dormí, me dormí. Falta como madera. Tiene más rango. No sea esa es la guía. Me voyal. Me dejado. Mira, me dormí, me dormí. Tengo que voy a ir acá. No sé, pero no sé. Estoy perdido. Me dormí. Ya está, no sé. No sé. No sé. Ah, la mierda. Insufficient move. Ché, están desbalanceados esos gines de la concha de la lora. Puede ser que no les pueda matar ni uno. ¿Qué unidad hay que hacer con esta simple garcha? No, no, no sirven para nada. No, no, no. No, no, no. Esto vale madera también. 40 aliados rasgándose las pelotas. Lo triste es que tiene demasiado. No, todavía estoy en 140 algo, miradlosamente. Ay, qué pete que es este pibe. ¿Qué tiene? Fue de Sandinanos, de por mi vida. Y ahí la guerra. ¿Eso está protegido? Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó un cañón de mil dólares ahí Hermoso peto ¿Dónde tengo? No tengo cuarteles No paremos de hacer A ver que si meto un handbag, ahora vamos a... Había tenido la economía intacta A ver, quiero ver esta magia Todavía tiene algo Esto es todo lo que hace, ¿eh? Me la acabo de apoyar amigo este ¿qué está haciendo? ¿Que se me olvidó? No tenemos los seis ¿Sigue en alto? ¡Sigue en alto! ¡Papá lo que llega! ¡Chanto en alto! ¡Nero! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.